La ley, 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 la ley Así que nada es suficiente, y que yo soy la que mientes Y que todo tu me diste, que tu siempre me quisiste Que tu nunca hiciste nada, que soy yo la que te hace sufrir Y me dices a la gente, que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres, que solo son rumores Que fue todo un error, y por eso ahora estás así Replicando que te escuche y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor que entiendas de una vez que tú Y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Y yo, ya no De nada quedó entre nosotros Descríbete Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos De tus manos, de lo nuestro, de este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo, lo mataste y todo quedó atrás Y me dices que tú harías cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás, que tratará de entenderte Pero yo no veo nada, nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas a decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas de una vez que tú Y yo, ya no Y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Y yo, ya no Y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Y yo, ya no 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 Tú y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros Tú y yo, ya no No siento pero todo se acabó Y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros